La Revolución Mexicana y sobre los orígenes de nuestra profesión en nuestro país, es decir, que explica mucho lo que es nuestra profesión hoy en día en México. Entonces ahora lo estás presentando. Pues, bueno, de hecho me van a hacer ahorita una entrevista sobre el libro. ¿Cómo que ahorita? ¿Pero si ahorita es el programa? Pues me apena muchísimo, pero me hicieron una propuesta de ir a hacer... Ya va a llegar el invitado. Sí, me disculpan con él, me van, me perdonan, pero... ¿Ya está tocando? Pues, qué agradable sujeto. Más o menos, no lo conoces. ¿No le has dado el golpe? Es complicado, es complicado. A veces, a veces. ¡Fael Barajas! ¡Qué gusto! Bienvenido a la ver. No, pues qué gusto que me hayan invitado. Pásale a tu casa. Pues así, fíjate que sí me siento. ¿Tienes nuevo libro? Sí, por eso te invitamos. A ver, cuéntanos. Mira, esto es una investigación, este libro se... Hay que decir que tú eres caricaturista, pero aparte eres historiador de la caricatura. Bueno. Apasionado. Más bien soy un caricaturista que está interesado por el género, que se preocupa por el género. Eso está bien. Sí, fíjate, es un libro sobre los precursores, caricaturistas precursores de la Revolución Mexicana. Y la historia que hay detrás de esto es... Bueno, esto forma parte de una investigación de muy largo aliento sobre la caricatura mexicana y sobre la libertad de imprenta en nuestro país. Y yo había hecho todo un plan de trabajo, ¿no? Porque empezaba revisando los orígenes de la caricatura, cuándo se censura, cómo se consigue la libertad de imprenta, cuándo se empieza a censurar a los periódicos de caricaturas, después de haberse conseguido la libertad de imprenta. Y, obviamente, la piece de resistance, así el plato fuerte, era el hijo del aguizote, porque es una publicación que empieza a circular en 1885 y que deja de circular en 1904 y que está, además, en los orígenes de la Revolución Mexicana. Y todos los historiadores reconocen que es una publicación importantísima para la Revolución Mexicana. Pero mi sorpresa es que nadie lo había investigado. Y hay una razón para eso. Nada más se decía que era importante, pero no se... Así es. Todo el mundo sabía que era crucial para los orígenes de la Revolución Mexicana, pero nadie lo trabajaba. ¿Nadie decía por qué? Nadie te decía por... No, nadie lo investigaba. Y hay varias razones para esto. La primera es que, primero, son muchos años. Imagínate, de 1885 a 1904, es un montón de material. Son 18, 19 años. Sí, 17 años. Y cacho. Pero no solo eso, sino que es una revista que tiene muchos secretos. Es decir, no se sabía o no se tenía claro quiénes son los escritores que están detrás de la publicación. No se sabe ni quiénes eran los caricaturistas detrás de la publicación. Todo era anónimo. Y lo que es increíble es que esa información está en la misma revista. Ahí vas encontrando quiénes fueron los que impulsaron la revista, quiénes fueron los caricaturistas, quiénes fueron los escritores, etc. Y la verdad es que es un recorrido muy apasionante porque va de lo que empieza siendo una revista liberal radical y termina siendo una revista anarquista, socialista y sediciosa porque impulsa una revolución obrera y campesina. Es decir, es un poco una historia de la evolución de las ideas políticas en México en el siglo XIX. Y es que va exactamente en una época. Así es. El porfiriato donde empieza ya a desgastarse y donde empieza a gestarse. De hecho, ni siquiera empieza cuando empieza a desgastarse el porfiriato. Empieza cuando empieza el porfiriato, en el segundo cuatrienio del porfiriato. Y va cubriendo todo ese ramo. Así es, va cubriendo todo este... Y fíjate, es muy curioso porque, a ver, el problema que plantea la revista es muy bonito. En 1917 se consagra la Constitución mexicana, que es la primera Constitución que eleva a rango constitucional los derechos sociales. La que vamos a conmemorar mañana. Exactamente. Es una... En esa Constitución nace, de hecho, el Estado de Bienestar. Y meses después de que se aprueba la Constitución mexicana en 1917, los bolcheviques aprueban una Constitución similar. Pero, a ver, el tema de estudio es el siguiente. Los bolcheviques leían a Marx, a Engels, a Lenin, a Trotsky, a Bojan. ¿Qué leían los revolucionarios mexicanos? Leían el Hijo de la Unión. La caricatura. Entonces, ¿qué hay detrás? ¿Cómo se puede dar ese fenómeno? Porque, obviamente, el Hijo del Aguizote estaba dirigido a un público básicamente iletrado. Entonces, lo que hay detrás de esto es la convicción, pues, o sea, la certeza de que, pues, al final de cuentas, las imágenes pueden transmitir ideas políticas complejas. Y cuando ya te metes a estudiar la historia del Hijo del Aguizote, te das cuenta, te encuentras, pues, que ahí está el origen de la Revolución Mexicana. Porque la idea oficial es que la Constitución Mexicana surge el 20 de noviembre de 1910 a las 12 del día. Es decir, que la Revolución Mexicana está ahí el 20 de noviembre de 1910 a las 12 del día porque así la convoca Madero. Pero antes de que Madero convocara al estallido de la Revolución Mexicana, antes de que Madero convocara el 20 de noviembre, el propio maderismo tuvo una fase electoral. Y el propio Madero estuvo, además, ligado a los Flores Magón, les prestó dinero, apoyó todas las cosas. Y antes de que todo esto ocurriera, ya había habido intentos de insurrección. Ya se había dado la huelga de Cananea, ya se había dado la huelga de Río Blanco. Y todos estos procesos están claramente ligados al Hijo del Aguizote. Y lo que hay detrás de esta historia es fantástico porque ya cuando empiezas a ver quiénes eran los ideólogos detrás de la publicación, te das cuenta que era gente muy relevante. ¿Y lo que te iba a preguntar? ¿Quiénes eran? Pues ahí te va. El primer año, es decir, la historia es muy bonita porque al que se le ocurre hacer el Hijo del Aguizote es a un caricaturista que se llama Daniel Cabrera. Pero Daniel Cabrera, para sacar la revista, pide el apoyo de un político muy importante de aquella época, que era Vicente Riva Palacio. Y Vicente Riva Palacio es ni más ni menos que el que organiza todo el México a través de los siglos. Es decir, el que organiza toda esta visión histórica de México que le sirve de base al porfiriato para gobernar durante mucho tiempo. Entonces, el mismo señor que sienta las bases históricas de la narrativa porfiriana es el que va a empujar una revista que también combate todo ese proyecto histórico del porfiriato. Ah, caramba. Entonces, es la primera. Pero fíjate, Vicente Riva Palacio era un hombre extraordinario. Era un polímata. Un polímata fue general, fue autor de bestsellers, es el autor de Mamá Carlota. Pero también fue director de varias revistas de caricatura. Dirigió la orquesta en 1867 y después está detrás del... Dirigió la orquesta en 1867, después publica El Aguisote y después está detrás del Hijo del Aguisote. Y después de Riva Palacio, es decir, la historia es brutal porque sacan la revista, a Porfirio no le gusta la revista, pero se aguanta un tiempo. Y de repente cuando ya se da cuenta que la revista se está empujando un proyecto político específico, que es concretamente la candidatura de Vicente Riva Palacio, decide cerrar la revista, manda golpear al que escribe la mayoría de los textos, que es Manuel Pérez Bivins, encierra al caricaturista, que es Daniel Cabrera Fígal, y manda al exilio, a un exilio dorado, a Vicente Riva Palacio para que ya no le delata. Y después la revista la dirige durante muchos años Daniel Cabrera solo. Pero es una revista que tiene momentos de censura brutales. Porfirio es muy curioso porque deja que circule la revista, pero reprime brutalmente a los periodistas de vez en cuando, sobre todo cada vez que él se va a reelegir, cierra las clave. Entonces, en uno de esos juicios brutales que se le hacen a la revista, el director de la revista, que es Daniel Cabrera, sufre un infarto cerebral, que queda en mi pléjico, ya no puede dibujar, ya no puede hacer muchas cosas. Y entonces le encarga la dirección de la revista a su sobrino, que es muy joven, un periodista muy joven, pero es ni más ni menos que Luis Cabrera, que va a ser ni más ni menos que el ideólogo del carrancismo. Y luego el propio Daniel Cabrera le quita la revista a Luis Cabrera y se la entrega a Ricardo y Enrique Flores Magón, que después se la van a dar a Juan Sarabia. Entonces, si tú te fijas, y haciendo el recuento, tienes a Vicente Riva Palacio, a Daniel Cabrera, tienes a Luis Cabrera, tienes a los Flores Magón, a Juan Sarabia, es la plana mayor de la izquierda mexicana del siglo XIX y principios del siglo XX. Y ahí tú vas viendo cómo van pasando, cómo se va construyendo, primero, una narrativa en contra de la dictadura, una narrativa en contra del porfiriato, y cómo esta narrativa va sufriendo una transición muy importante del pensamiento liberal radical, de defensa de los derechos humanos, a asumir los derechos sociales, que son los derechos humanos de segunda generación. Y eso es lo que está en el origen de la Revolución Mexicana y de la Constitución de 1917. O sea que la caricatura en México tiene un papel mucho más importante del que ya era aceptado. Así es. No, es decir, fue crucial para este proceso. Y entonces, esto nos obliga a revisar, entre otras cosas, cómo surge la Revolución Mexicana. Aquí, en el Hijo del Aguizote, están todas las tesis que nutren a la Revolución Mexicana. Y este es un proceso, además, que es un fenómeno muy curioso porque además de que tiene un peso político muy importante, también tiene un peso estético. Es un proyecto que está ligado a las vanguardias artísticas y además tiene una calidad literaria extraordinaria. Oigan, pues todo esto que estamos platicando, lo puede ver, lo puede apreciar muy de cerca en la exposición que tiene en el estanquillo. Este trabajo, tienes unos goyas, por cierto, ahí que tienen que ver, ahí originales. Es una gran exposición. Es una gran, gran, gran exposición. Son dos pisos. Lo puede ver ahí. Ya sabe horario de museo. Creo que solamente descansan los martes. Yo creo que todos los caricaturistas, es obligada exposición para todos los caricaturistas y para toda la gente interesada en la caricatura y para toda la gente interesada en la historia. Exacto. En el Museo del Estanquillo. Exactamente. Ahí en Isabel la Católica, esquina Madero, en la antigua joyería, ya sabe, la casa de Carlos Monsiváis. Señoras y señores, vamos a ver a la chamuca, sin diabolio y regresamos. No se vaya. No se vaya. Querido electorado, felices intercampañas. En la contienda política se acerca la recta final por la presidencia y la silla del águila está en juego, por lo que el timing y el manching o no manching con sus intercampañas de miedo son todo para cierta oposición. Cinco años después, el PRIAN Rosa, gracias por diferenciarse del PRIAN Naranja, inauguró, otra vez, conferencias como las que le critican a AMLO, pero para no diferenciarse tanto de AMLO, a quien urge en cambiar, pero sin cambiar sus programas y así. Ah, ok. ¿Estrenando? No, PRIAN Rosita. Y se presenta el PRIAN Rosita como la nueva política con su conferencia de nombre cómico, cínico y emocional, la conferencia pasado mañanera de la verdad. Pero la verdad es que cuando hablas de la verdad, no necesitas leerla. Avasallando a su candidata está la nueva política ciudadana, que a través de las plurinominales, seguirá en las cámaras con su ciudadana frescura sirviendo al pueblo, claro, como con el FOBAPROA, la ROCASEñAL o la reciente moratoria. Ya ni levantar el dedo quieren. ¿Conferencia de la verdad, la verdad? No es que les dé penita poner sus colores. Es que con ellos no alcanzarían tanto erario ansiado en el listado fluri. El PRIAN Rosita requiere mimetizarse con... ¿Con quién? No entienden que es el electorado el que lo sacó del gobierno con razones de fondo. La gente, es decir, el alegórico pueblo, no acepta el rosapardismo prianista que se muestra en partidos, en marchas ciudadano-oligarcas marca X González, con todo y su árbitro Lorenzo, jefe blanco rosado, o medios con el mismo color. ¿Estrenando? No, PRIAN Rosita. Y aunque el antiperiodismo, denicheando, declarando la irrelevancia de la verdad, la verdad es que las plazas del 2006 al 2018 no mintieron. Y el voto de ese mismo alegórico pueblo tan menospreciado por la derecha se piensa seriamente refrendar. ¡Ándenle! Bien hará la oposición en sentarse, reflexiva, a cambiar sus modos, querido electorado. Amén de que el color rosa lo reclamamos desde el feminismo como símbolo creado por las madres y familias de feminicidio. ¡Respeto para ellas! ¡Chaito! Ya estamos aquí de vuelta en El Chamoco TV y estamos con mi colega, Tocayo Rafael Barajas. Lástima que el fisgón no se pudo quedar. ¡Qué lástima! Me hubiera interesado mucho esta... ¡Uy, muchísimo! Me gusta. No te hubiera dejado hablar eso. ¿Quién sabe? Eso sí. Oye, estabas hablando de la pregunta... No preguntas en el comentario que te hizo Pepe de exactamente la caricatura, vaya que mueve cosas, no nada más el arte, sino la revolución. Lo que hay detrás de esta historia es algo muy bonito. Fíjate que nosotros tendemos a identificar a las vanguardias artísticas con los inicios del siglo XX. Bueno, los antecedentes serían los impresionistas, pero las vanguardias artísticas que pesan en la historia del arte son las que... son el cubismo, el expresionismo, y son vanguardias que estallan a inicios del siglo XX. Pero las primeras vanguardias artísticas nacen, de hecho, a principios del siglo XIX. El primero que habla de vanguardias artísticas es un filósofo francés que se llama Henri de Saint-Simon, de la calle donde vivía Monsi. Y Henri de Saint-Simon se plantea... El contexto es muy importante porque está el regreso de la monarquía, es un periodo en el que regresa la monarquía, y Henri de Saint-Simon se pregunta cómo deshacerse de la monarquía, y él se plantea que los artistas pueden ser la vanguardia de la sociedad y pueden ser los que transmiten un nuevo proyecto de sociedad, tal, tal, tal. Y el que retoma esta idea muy pronto es un caricaturista y empresario que se llama Charles de Philippon, que saca adelante una revista que se llama La Caricature, y es una revista en la que congrega a un montón de caricaturistas, pero ahí también escriben ni más ni menos que Balzac. O sea, es una revista de vanguardia, en todos sentidos. Y retoman lo más audaz de las artes plásticas de la época, que son las caricaturas, y utilizan las caricaturas como un arma política específica para desacreditar al gobierno de Luis Felipe. Es el rey ciudadano, se llama Luis Felipe el rey ciudadano. Filipón es el que hace esta famosa caricatura de la pera, compara al rey Filipón con, perdón, al rey... Luis Felipe, a Luis Felipe, con una pera. La pera era básicamente, al dibujarlo como pera, básicamente lo que está diciendo es un hombre que es hueco, que no tiene inteligencia, etcétera. Y la historia es muy bonita porque primero lo llevan a juicio por andar dibujando a Luis Felipe como una pera, y Filipón primero hace un retrato muy, digamos, académico, muy realista de Luis Felipe y lo va deformando hasta que tú ves que sí se parece a una pera y termina el juicio diciendo ¿es acaso mi culpa que el señor tenga cabeza de pera? Entonces, la revista circula entre 1830 y 1835 y sí tiene un impacto muy fuerte en la sociedad. Y, de hecho, la censuran antes de que caiga Luis Felipe, pero Luis Felipe cuando cae dice a mí quien me derrocó fueron los caricaturistas. Y después de que sacan la caricatura de circulación, Filipón saca otras revistas de caricatura. Una se llama el Charivari, otra se llama la caricatura provisual, la caricatura provisional. Y esas revistas son copiadas en otro lugar, sientan un género, establecen un género. Ahí se fundan las revistas de caricatura política. Ahí el género sienta sus reales. Y México sigue esta tradición. Así es. Incluso la orquesta es un poco el Charivari. El Charivari es el sonido que hacen las orquestas cuando están afinando. El Charivari es el sonido que hacen las orquestas cuando afinan. Pero fíjate que lo que encontré es que el Charivari no es nada más eso. Se le decía Charivari a los cacerolazos. A los políticos les dedicaban cacerolazos. Entonces iba la gente a hacerle ruido a sus casas y eso era un Charivari. Entonces el Charivari era eso. Y aquí en México entra primero a través del telégrafo y luego lo asumen los caricaturistas de la orquesta. Y eso se vincula muy rápidamente, esa revista se vincula muy rápidamente a la lucha contra la intervención francesa. Y se vincula muy rápidamente a lo que es el periodismo que se estaba dando en México en aquel momento, que es lo que se conoce como periodismo de combate. Es un periodismo que toma compromisos, que asume responsabilidades. Lo que Siqueiros décadas después llamó la historia del artista ciudadano. El artista que se compromete con los procesos y que toma una posición política, que defiende una posición política. Y la historia es muy curiosa porque surge la orquesta, juega un papel importante en la campaña de propaganda contra la intervención francesa, contra el imperio maximiliano, y después la orquesta y otras revistas de caricatura jugarán un papel muy importante en la escena política nacional. De hecho, Vicente Riva Palacio, que era pro-porfirista, funda una revista que se llama El Aguisote con José María Villasana y la utiliza para desbancar, para sacar de la presidencia a Miguel Lerdo de Tejada. Y cuando Miguel Lerdo de Tejada sale y llega a Porfirio Díaz, la gente que, muchos de los que apoyaron a Porfirio Díaz en el plan de Tuxtepec contra Lerdo, quedan descontentos contra Porfirio Díaz. Y ese es el núcleo duro que va a fundar después El Hijo de la Luisote. Este libro es el sexto de una serie de libros que ha estado haciendo ya desde hace varios años, empezando con un país, México, un país... La historia de un país de caricatura. La historia de un país de caricatura. Pero el anterior a este, yo creo que es muy importante sobre todo en estos momentos. El linchamiento gráfico de Francisco I. Madero. Sí. Mira, de hecho, la historia es curiosa porque ese libro está fuera de tiempo. Es decir, yo tendría que haber sacado, si lo hubiera hecho todo cronológicamente... Claro, este es anterior. Este es anterior, luego se tendría que publicar el que ahorita está ya entregado, pero no sé cuál se vaya a publicar. Después tendría que venir este. Y este libro básicamente habla de la campaña de caricaturas que hicieron los grupos conservadores en contra de Francisco I. Madero. Y la historia es brutal porque si te das cuenta, es decir, había muchas tesis de cómo se había gestado esta campaña de caricaturas. Ya ve que decía que poco a poco Madero se había desacreditado. Y no. Lo que se logra documentar en esta investigación es que desde el día uno los mismos... Es decir, hubo un grupo de la élite mexicana que hizo campaña de prensa muy activa en contra de Madero. Y resulta que estos mismos señores que son los que publican las dos revistas principales antimaderistas de caricaturas que son Multicolor y El Agüizote, son los mismos que patrocinaron el golpe de Estado contra Madero. Los mismos. Si sigues el dinero, ahí te los encuentras. Y eso lo puedes ver simplemente viendo quiénes pagaban la publicidad de Multicolor y de El Agüizote. La publicidad de El Agüizote, en concreto, la pagaba una empresa tabacalera, ¿no? De la principal... Que está ligado a un señor que se llama Íñigo Noriega. Y ese señor jugó un papel importantísimo en la decena trágica. Y El Multicolor era básicamente patrocinado por una empresa tabacalera yucateca, que está ligada claramente a la casta divina que es la que patrocina también el golpe contra Madero desde La Habana. Y esto es muy parecido a lo que está pasando hoy en día en México. Porque yo estoy convencido de que la... Mira, a toda revolución le obedece una contrarrevolución. Las mismas herramientas que utilizaron los revolucionarios para derrocar a Díaz y que se tomaron años fueron utilizados después por los porfiristas para derrocar a Francisco Madero. Entonces, es una... Fue una campaña... Yo estoy convencido que fue la primera campaña moderna de descrédito que se hizo en el mundo, ¿no? Y la hacen publicistas, publicistas además muy... muy agresivos, ¿no? Y es gente sobre todo ligada a los viejos emporios porfiristas de la prensa, de los grupos de los científicos, a las lógicas de Rafael Reyes, Espíndola y compañía. O sea, Madero es un peligro para México. Madero es un peligro. Madero desata fuerzas que no puede controlar. Madero es un inculto, es un impreparado. Este... Está loco. Madero está loco. Es espiritista. Es exactamente lo mismo que se maneja. Está ligado a lo más turbio y sucio que pueda haber en la escena política nacional. El cártel de Sinaloa le financió su campaña. El cártel de Sinaloa le dio... Saludó a la mamá. ...un dinero al caballerango que le llevaba. Es básicamente... Son básicamente las mismas historias. Entonces, es muy curioso porque sí te das cuenta que es una enorme actualidad. Y si queremos desarticular la campaña de prensa contra López Obrador, tenemos que revisar cómo fue la campaña de prensa contra Madero. ¿Quieres vender tu libro? Ajá. Bueno, llévelo. De hecho, lo van a reeditar ahora. Pues sí. Y es muy actual. O sea, la idea de que la caricatura es una herramienta poderosísima, es un arma poderosísima, ya estaba pero bien clarita por los porfiristas. La tenían muy clara los porfiristas. Eso siempre... Lo tuvieron muy claro desde que sacaron el aguisote y lo tuvieron muy claro también cuando sacaron las publicaciones antimarquistas. Y esto no se le ocurrió a ningún otro líder mundial en el... de otro país, como tú dices. Sí, se utilizaba en otros lugares pero aquí en México la caricatura tuvo una penetración enorme. Entonces, bueno, a ver, ahí tienes los orígenes de esta lógica que acabamos de ver en la cual un periodista que es Raimundo Riva Palacio de repente dice no importa, la verdad ya es irrelevante. Lo que importa es que ya se sembró en un sector de la sociedad la idea de que López Obrador es un dictador y entonces... No es narco. Y eso es lo que importa. Ahorita ya se está sembrando la idea de que es narcotraficante y eso es lo que importa. Cuando dice eso Raimundo Riva Palacio lo que te está diciendo es cuál es la estrategia, le está hablando a su público, le está diciendo cuál es la estrategia que están siguiendo para un golpe blando. Justo. Seguimos aquí en Chamoco TV y tenemos un invitado muy especial, alguien que nunca había venido a nuestro programa, estamos muy contentos de recibirlo, el licenciado Rafael Barajas. ¿Era el licenciado? No. Bueno, sí. Licenciado en arquitectura. Con el licenciado Rafael Barajas que además es investigador, nos viene a presentar su libro Caricaturas Recursores de la Revolución Mexicana, pero antes salió este que es el hinchamiento gráfico de Francisco I. Madero y estábamos hablando de eso y hace rato comentaste, Rafael, sobre la caricatura militante y cómo había todo un interés por promover un periodismo, un periodismo militante. Un periodismo que quería cambiar a la sociedad a través del arte. Y cuando mencionabas eso de un periodismo militante, yo te iba a decir, tan criticado que es hoy en día, pero pensé, es que realmente también del lado de la derecha hacen un periodismo militante y muy, muy militante. O sea, nos acusan de propagandistas cuando ellos son abiertamente propagandistas y militantes. Así es. Siempre ha sido así. Es decir, fíjate, y este es un debate muy viejo que a mí además me parece fascinante. Un debate que tuvo mucho peso sobre todo en la década de los 60 y 70. Se hablaba de que el artista, había toda una serie de intelectuales que defendían la tesis de que el artista tenía que estar, que ser totalmente independiente, que no tendría que tener ningún compromiso político, ningún vínculo con el príncipe, a partir de, citaban a Maquiavelo y todo eso. Y es muy curioso porque si tú revisas la historia del arte, la historia de la literatura, te vas a dar cuenta que prácticamente la historia del arte está hecha de artistas que trabajaron para el príncipe. Es decir, que justamente es, si tú, por ejemplo, todo el renacimiento, trabajan o para la iglesia o para los duques, o para los... Leonardo da Vinci con Ludovico. O para los Medici. Para los Medici, que eran banqueros, ¿no? Es decir, la historia del arte está llena de eso. Todo el arte precolombino, todo el arte egipcio, es decir, es arte que está hecho alrededor del poder porque el poder es el único que tiene dinero para financiar estas cosas. Esto, este proceso se empieza a romper hasta el siglo XVIII cuando surge el mercado de estampas, cuando surge un mercado de arte popular que es el mercado de estampas. Y el derivado directo de este mercado de estampas es el que va a dar lugar directamente a las primeras revistas de caricaturas. De ahí surgen las primeras revistas de caricaturas. De hecho, ahorita tenemos en el estanquillo una exposición que habla sobre todo este proceso. Y es curioso porque ahí es cuando donde se sienta, donde se establece, como decíamos hace ratito, la primera vanguardia artística moderna. Y es curioso porque esta vanguardia tiene, va dando frutos a lo largo del siglo XIX. Por ejemplo, hay una cosa que se olvida, pero muchos de los impresionistas tenían vínculos con publicaciones anarquistas y publicaban en revistas anarquistas. y muchas de estas publicaciones dieron pie, por ejemplo, esta tradición que se establece en la que establece Filipón en 1830 con la caricature dará pie después a una revista como la Cieto Beurre, que se llama, que es digamos, como se traduce como el plato de mantequilla o el dinero mal habido. Y esa revista era una revista abiertamente sediciosa, era una revista anarquista. No era sediciosa, pero una revista anarquista. Criticaba al capital, criticaba a las religiones, criticaba a la fe católica, etcétera. Y es una revista que está muy ligada al origen de las vanguardias en Europa. Muchos de los grandes artistas de vanguardia en Europa trabajaron en esas revistas de caricaturas. Jacques Villon, Frantisek Kupka, Juan Gris, es decir, Theophil Steinlein, ellos trabajaban en estas revistas de caricaturas. El propio Picasso trabajó, hizo algunos trabajos para alguna de estas revistas. Félix Balotón, muchos de ellos formaron parte de todo este proceso. Y es curioso porque ahí lo que ocurre es que de repente se convierte en moda y entonces les empiezan a pagar fortunas a los artistas por su trabajo y eso se desvía, se va por el lado del mercado. Pero en México esa tradición que establece Philippon se va por el lado de las revistas de caricaturas muy ligadas a las lógicas de la masonería, termina creando la Revolución Mexicana, etcétera. Y eso te explica que el arte mexicano del siglo XX, que es heredero de la tradición revolucionaria, haya sido un arte con mucho compromiso político. Es uno de los grandes debates que se dan en el mundo sobre el arte, se da en México en la década de los 50, 60, en la posguerra y lo que defienden los sectores ligados a los grandes mercados del arte es que el arte no tiene que tener ningún compromiso político, que el arte tiene que ser puro y lo que defienden los artistas mexicanos como Siqueiros, como la gente del taller de gráfica popular es que el artista puede decir que la política es un tema valioso como cualquier otro y que por supuesto es un tema que puede funcionar y que además el arte de contenido político tiene un impacto real en la sociedad. Esta idea de que el artista no tiene que comprometerse y no tiene que tomar partido no la practican ni siquiera los mismos que la promueven. Estos señores que te decían no, el arte no tiene que ser político estaban asumiendo una actitud política y estaban haciendo propaganda a su manera. y hoy lo estamos viendo muchos de los señores que critican a los caricaturistas que asumen o que asumimos una posición política ante la transformación también asumen una actitud política muy beligerante. Asumen una actitud política muy beligerante. La diferencia al final de cuentas ¿dónde está? Está en las causas que defiendes y está en la ética que asumes para defender o no estas causas. La diferencia está precisamente en además en la honestidad en la que se maneja la gente. Yo creo que es preferible decir mira, yo tengo esta posición esta es mi posición y esto es lo que voy a defender que decir no, mira, yo no soy político y de repente yo no soy político y por eso apoyo a Xochitl Galvez ahí hay un problema ¿no? ahí hay un problema en serio. Yo he visto ahora cartones de propaganda por ejemplo para Xochitl Galvez de estos que dicen que al poder se le cuestiona pero ahí están tomando una posición y ni siquiera lo aceptan pues. Además es muy positivo porque los que te dicen que al poder se le cuestiona utilizan esa frase para cuestionar al poder del presidente que es un proyecto político específico pero al mismo tiempo lo que están haciendo es que están defendiendo un proyecto político global que es todo el proyecto neoliberal que tiene también sus digamos a sus figuras notables ¿no? Yo recuerdo un periodista Héctor de Maulión de repente le entrevistan bueno y ahorita estás criticando a López Obrador y ¿qué hiciste durante la sección de Calderón? Ah, no, yo estaba dedicado a otras cosas bueno perdón es decir ¿de qué me estás hablando? Es decir ¿con qué derecho criticas ahora lo que no criticaste antes? Es decir ¿dónde está la congruencia? Y aparte claro acusan o nos acusan de propagandistas para descalificar Sí, claro La acusación es una descalificación Sí, claro Descalifican lo que ellos mismos hacen Sí, claro Como lo han hecho todo el tiempo ¿no? O sea acusan se proyectan se han estado proyectando todo este sexenio porque todas las cosas que ellos sí son acusan ahora que el gobierno actual es eso ¿no? Así es Que es autoritario que es demagogo que es una dictadura que es narcotraficante que es censura ¿no? Realmente es lo que ellos sí son sí fueron en su momento Así es Es una proyección en psicoanálisis eso se llama proyección Tú criticas del otro lo que ves de ti en el otro ¿no? Y en realidad el otro no necesariamente es lo que tú le estás asignando ¿no? Oye ¿qué diferencias tú dices que este libro del hinchamiento gráfico de Francisco Madero pues es muy actual se pueden encontrar en muchas semejanzas con lo que está sucediendo ahora con lo que está sucediendo a lo largo de todo el sexenio pero ¿qué diferencias encuentras? Mira las diferencias hay muchas diferencias en lo técnico y que son muy importantes sin lugar a dudas en 1911 y 1913 no tenías las herramientas tecnológicas de comunicación que existen hoy en día hoy en día tienes plataformas redes digitales tienes redes sociales tienes ejércitos de bots tienes la televisión tienes operativos psicológicos eso no lo tenías en 1913 En los dos lo tienes ahora para las dos partes o sea tanto a favor como en contra Sí pero la otra diferencia fíjate en lo que las similitudes también son muy fuertes porque una de las cosas que sí encuentras es que había también monopolios de información había grupos que concentraban el grueso de los medios porque lo que ocurrió con los grupos revolucionarios es que en cuanto terminaron de hacer la revolución se fueron a gobierno y dejaron de hacer prensa existía el periódico Nueva Era que era promaderista y lo que tú quieras pero no tenía el peso ni la solvencia que tenían y sobre todo no tenía la maquinaria que tenían todos los periódicos los grandes rotativos proporfiristas como el imparcial y compañía entonces sí sorprende que las estrategias fíjate incluso las narrativas se parecen lo que tú decías hace rato es un peligro para México está desatando fuerzas que no va a poder controlar no sabe hacer las cosas es un iletrado no es una gente preparada cómo se atreven a dar el gobierno a esta gente es exactamente lo mismo y lo que sí es un hecho es que los grupos de prensa seguían hoy en día y en aquel entonces operaban como estanques de pensamiento como grupos que se organizan y piensan y planifican sus embestidas como quien planifica una batalla lo estamos viendo ahorita es decir el otro día se publicó en nuestro país a la misma hora se publicaron no en nuestro país se publicaron a la misma hora tres textos con la misma narrativa desentrañando una vieja acusación contra López Obrador por supuesto por supuesto vínculos con el financiamiento del narcotráfico que era falsa que ya quedó totalmente desmantelada pero la sacan y inmediatamente empezaste a ver cómo le empezaron a rebotar todo un montón de medios importantes Carmen Aristegui fulano de tal lo empiezan a rebotar y además viste una campaña de bots en las redes sociales en Twitter incluso posicionado muy rápidamente el hashtag narcopresidente es parte de esas embestidas que uno lo veía y pensaba en Calderón sí claro lo ilustraba entonces son es curioso porque los actores siguen en muchos sentidos siendo los mismos oye pero con Madero sí funcionó sí claro y ahora no les está funcionando ahora no les está funcionando porque yo creo que aprendimos de la historia de Madero yo creo que con Madero no funcionó porque era la total novedad nadie se la esperaba ahí en el caso de Madero una de las cosas dramáticas del caso de Madero es que muchos de los periodistas incluso de los caricaturistas que impulsan la revolución mexicana se ponen contra Madero es el caso de Santiago R. de la Vega Santiago R. de la Vega se lanza brutalmente contra Madero lo ataca todo el tiempo y muchos caricaturistas hacen lo mismo igual ocurre con los caricaturistas de regeneración en fin y bueno dice López Obrador yo he escuchado que dice que también hubo errores fuertes de Madero sí por supuesto de haberse no haber logrado tener un apoyo popular de haber no le hizo caso a los zapatistas se pelea se pelea con ellos entonces pues eso también sí por supuesto y este bueno y te digo esto mucho de esto está en la exposición del Museo del Están está buenísima exposición yo la fui a ver el otro día el curador de la exposición me hizo una pequeña visita guiada tiene cosas impresionantes me llamó mucho la atención cartones publicados en México de caricaturistas mexicanos que hacían como una adaptación de cartones franceses hacían mucho eso al principio las copiaban porque era una cosa nueva lo adaptaban lo tropicalizaban que eso es lo que se hacía ahora fíjate si está muy interesante todo este proceso porque una de las grandes diferencias entre lo que le pasó a Madero y lo que está pasando hoy en día bueno primero es que cuando se da el fenómeno de Madero todo eso era totalmente nuevo todo era totalmente inesperado no había antecedentes de lo que eran los golpes blandos hoy en día tenemos muy claro cómo operan los golpes blandos se ha escrito sobre cómo el departamento de estado a través de la NED a través de la USA financia a medios a periodistas y medios opositores para golpetear a los gobiernos de Ecuador de Perú de Brasil y de México yo creo que al final van a lo van a lograr y por ahí de octubre van a lograr dejar al observador de la presidencia yo también lo creo y se va a ir a su rancho lo van a quitar y lo van a mandar a la chingada esa es una estrategia fantástica porque estuvieron durante 5 años y cacho diciendo que López Obrador se quería quedar en el gobierno y ahora nos van a presentar y cuando López Obrador siempre dijo no me voy a retirar terminando mi gestión y ahora te quieren presentar como un logro de ellos que López Obrador se va a retirar al término de la gestión pero eso te habla claramente cómo operan esas campañas de descrédito no importa la realidad lo que importa es la narrativa que puedas instalar en la gente y las sensaciones de coraje de odio de furia etcétera que puedas instalar en un sector del electorado oye pero viene un segundo tomo me acuerdo que este cuate ha hablado con mucho entusiasmo de que el tomo 2 está mejor que el 1 ¿cuál es? este Antonio Saborit Saborit Antonio Saborit al que le agradezco muchísimo porque me ayudó me hizo una revisión de todo el y Felipe Ávila también le agradezco muchísimo pues el tomo 2 viene lo que es el hijo lo que es el colmillo público lo que es el ahuisote jacobino ya son los albores de la revolución mexicana y vienen todas las conclusiones viene todo el estudio de cómo se dieron los procesos qué es lo que realmente ocurrió cómo fue la evolución de la línea editorial cómo evolucionó la línea editorial del hijo del ahuisote entre 1885 y 1904 hay una historia que tenemos aquí en el hijo del ahuisote que quiero contar bueno en el tomo 2 viene todo eso y vienen también los orígenes de todo este proyecto y hasta dónde llegaron ahora hay una historia aquí que no hemos contado y que es fantástica que es que los Flores Magón cuando ya se dan cuenta que están enfrentados cuando ya se enfrentan a Porfirio Díaz lo que hacen es que ahorran todo el dinero que van ganando en la revista y compran imprentas entonces cuando Porfirio Díaz ya está hasta el gorro de los Flores Magón manda de hecho un decreto publica un decreto que prohíbe que circule cualquier revista en la que publiquen los Flores Magón así lo dice es un decreto increíble no lo hace directamente Porfirio Díaz lo hacen sus jueces pero es Porfirio Díaz y entonces los Flores Magón le cierran al hijo del ahuisote lo cierran así y los meten a todos a la cárcel y esperan que ya no salga la publicación entonces hacen una persecución en serio contra toda la gente ligada al hijo del ahuisote meten en la cárcel hasta los papeleros hasta los periodiqueros es decir le hacen juicio a los impresores le hacen juicio a todos incautan las imprentas es una cosa brutal y cuando Porfirio ya está tranquilo de que ya los metió a la cárcel y que ya no va a salir sacan su imprenta clandestina y vuelven a sacar el hijo del ahuisote entonces Porfirio Díaz se enfurece y vuelve a cerrar la imprenta así ocho veces porque habían comprado ocho imprentas entonces van retando al dictador hasta que en la cárcel eso se lo dice el carcelero a Ricardo Flores más le dicen oigan no lo que sigue es que los matemos entonces estos cuates ya finalmente le bajan deja de salir el hijo del ahuisote y meses después los dejan salir a la calle y ellos salen al exilio y desde fuera desde el exilio en Estados Unidos y en Canadá ellos organizan una parte de las insurrecciones que se hacen en 1906 y en 1908 o sea la revolución no empezó en 1910 se puede ya decir que empieza en 1906 mira es muy curioso porque la gente te dice los historiadores no se ponen de acuerdo en cuándo termina la revolución mexicana pero todos te dicen que la revolución mexicana empieza el 20 de noviembre no empieza el 20 de noviembre empieza mucho antes empieza precisamente con la publicación del programa del partido liberal el programa del partido liberal mexicano oye a Daniel Cabrera también le fue como en feria a Daniel Cabrera fue horrible acabó en mi pléjico y luego acaba arruinado y acaba hecho una piltrafa humana es decir lo tratan lo trataron horrible y a Martínez Carrión lo meten a la cárcel y lo sacan para que se muera era de tifo no de varias cosas muere es en parte de tifo pero lo sacan ya ciego para morir lo sacan para morir hay un cuate hay un cuate que le escribió una carta a Porfirio sobre la revolución y fue en 1906 era veracruzano si este era de Sayas de Sayas no lo pela y se tiene que ir del país Rafael de Sayas hace la si Rafael de Sayas tiene que escapar pero si la historia es brutal muy bien muy bien esto es un paradigma nuevo además te explico fíjate si te permite hacer una relectura de los orígenes de la revolución mexicana y eso pues ya es ¿y para cuándo sale el siguiente? pues es lo que estamos esperando pero ya está terminado ya está entregado ya está terminado o sea este año no sé ojalá que sí no te sabría decir es que es año de elecciones ah claro es complicado pues ojalá salga pronto invitar a todo mundo a ir al estanquillo para ver esta exposición está realmente muy bonita entonces ahora sí que les recomendamos caricaturistas precursores de la revolución mexicana tomó uno el hijo del aguisote le recomendamos también el hinchamiento gráfico de Francisco I. Madero oye que se lo dedicaste a Toño sí aquí dice bien bonito que se lo dedicaste a Toño y yo me acuerdo que Toño nos decía en pandemia que estabas haciendo esta investigación y que sí que ibas a romper la crisma mi amigo me quería mucho oye en fin felicidades por este libro muchas gracias por el libro gracias por tu entusiasmo por la historia de la caricatura y pues nos vamos nos vamos nos pedimos vámonos al estanquillo ahorita vámonos al estanquillo vamos a comer los tamales porque todavía quedan señoras y señores otro programa para compartir para comentar para coleccionar ya lo sabe cuídese mucho y nos vemos a la próxima bye ay chamuco de febrero viva el amor a la próxima a la próxima Gracias por ver el video